Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Están preparados, preparadas? Porque madre mía, Ari, lo que se nos viene ahora, ¿eh? Lo que viene, ¿eh? Lo que viene. Joder. Oye, ¿tú sabes eso que dicen que ChagPT, que nos va a quitar el trabajo a los programadores y a las programadoras? ¿Tú qué opinas? A mí todavía no me lo ha quitado. ¿A ti te lo ha quitado? Yo es que no trabajo, entonces... ¿Ya te lo he quitado? A mí me lo ha quitado ya hace tiempo. Pero, a ver, yo no creo que sea para tanto. Aquí nadie usa ChagPT. ¿Alguien aquí usa ChagPT? Que levante la mano. Bueno, yo tengo que decir que es mi sexta integrante del equipo, realmente. ¿Me han liado, Ari? Sí lo es. Si todo el mundo lo usa. Nos va a quitar el trabajo. Nos va a quitar el trabajo totalmente. O sea, qué locura. Pues mira, el siguiente speaker, no sé si nos va a hablar de esto de que nos quite el trabajo. No sé, lo podemos preguntar. Vamos a preguntarle sobre el futuro, yo creo, ¿no? Que va a estar bastante bien. Así que ya saben, muchos tweets hablen de esto, no tengan miedo, sobre todo por la falta de trabajo. Pues total, ya lo usáis todos. ¿Algún truco nos va a enseñar? ¿Quién nos lo va a enseñar? Pues vamos a hablar del futuro de la IA con Carlos Santana, .CSV. ¡Un aplauso para él! Buenas, 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 buenas. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Carlos Santana Vega, para el que no me conozca. He hecho esas cosas, pero me conocen porque soy youtuber. Y eso he de celebrar porque a las 10 de la mañana para mí esto es madrugar y que esté aquí es una suerte. Soy youtuber, ¿sabes? Bueno, me dedico a hacer divulgación sobre inteligencia artificial desde hace 5 años. O sea, yo ya hablaba de inteligencia artificial antes de que fuera mainstream. Y no hablaba de chat GPT, hablaba del descenso del gradiente, que eran otros tiempos. Y la verdad que la cosa está caliente. Yo tenía ganas de salir aquí y hablar, porque me gusta hablar de lo que está pasando. Creo que están pasando cosas súper importantes. Y creo que tenemos que crear estos foros, estos espacios, para que salga yo, os cuente un montón de cosas y luego haya preguntas. Tengo un montón de cosas que contar, así que dale caña al dibujo porque te voy a... Va a ir fuerte la cosa. Prompt, abre prompt y... A ver, la cosa está un poco complicada para mí. Yo hace un año, cuando salía a un evento de este tipo, yo le decía a la gente, oye, vais a flipar. ¿Sabéis que con la IA se puede coger una imagen y cambiar el estilo? Y la gente, Dios, qué guapo. ¿Sabéis que con la IA se puede generar caras? Y la gente, Dios, cómo mola. ¿Sabías que la IA, y aquí hacía un juego con la gente, puede una IA escribir como un humano y ponía un texto de un supuesto profesor y luego decía, pues lo ha escrito GPT-3. Y la gente, Dios, qué locura. Y claro, ahora acaba de preguntarme, Edu, ¿quién ha usado aquí ChatGPT? Y levantáis todas las manos. ¿Quién ha usado aquí todos Dalí? ¿Y de qué coño hablo yo ahora? Cómo sorprendo, ¿no? Ha pasado una cosa súper interesante y súper bonita en los últimos 10 años. Voy a hablaros un poquito de cómo ha sido la historia del Deep Learning para que entendamos un poco la situación donde estamos y por qué es tan importante la revolución, la ola que llevamos años avisando que iba a llegar y que ya está aquí. El Deep Learning, cuando yo empecé a divulgar, yo lo denomino ahora, mirando hacia atrás, lo que es el Deep Learning 1.0. Y lo veo casi hasta con nostalgia, porque cuando empecé era esto. Estos son los elementos que para mí identificaban el Deep Learning tal cual comenzó hace ya 10 años. En 2012 ocurre una de las grandes revoluciones, ocurren en una competición unos muy buenos resultados por parte de redes neuronales y ahí no damos cuenta de que esta tecnología es prometedora. Antes de 2012 había redes neuronales, las redes neuronales existen desde hace décadas, pero aquí es cuando vemos que empieza a funcionar. Y este Deep Learning 1.0, que lo voy a acotar desde 2012 hasta 2020, 2019-2020, se caracteriza por esto, arquitecturas de redes neuronales multicapas, convolucionales, LSTMs, redes neuronales que seguramente, si habéis trabajado un poco con IA conocéis, donde hacíamos aprendizaje supervisado, que era este aprendizaje donde tú tenías un dataset, tenía datos de entrada, datos de salida, y tú lo que querías es que esta red neuronal aprendiera esa relación. Y ya está. Y con eso tenías una red neuronal entrenada para una única tarea que parecía que funcionaba bien. Es la época de, bueno, por identificar una empresa ha puesto Kaggle, me parece muy icónica de estos tiempos. No sé, ¿habéis participado alguno en competiciones de Kaggle? Hay algunos ahí. Kaggle, ¿no? Que es esa plataforma donde data scientists, donde ingenieros de machine learning se ponían a competir. Todavía existe, no es que haya desaparecido, pero es muy icónica de todo este periodo. Y también es la época de las redes generativas adversarias, que son las que nos demostraron que se podía generar contenido realista con estas redes neuronales y que ya no se usan apenas. O sea, ¿dónde están las GANs? Hay otros conceptos que también están sobrevolando esta idea del Deep Learning 1.0, como la unimodalidad, que se enfrentan a lo que está sucediendo ahora. Para mí, desde 2020, ha cambiado la cosa. Ya el Deep Learning se ha convertido en la versión 2.0. Y el Deep Learning ahora mismo se parece a esto. ¿Qué elementos identificamos aquí? Pues las redes, la arquitectura, quizás que más protagonismo está teniendo, son los Transformers. Es un tipo de arquitectura, el diagrama que aparece en la primera casilla. Ese es el diagrama del Transformer, que es la tecnología que está detrás de los grandes modelos que ahora se están entrenando, como GPT-2, la T de Transformer, GPT-3 y un montón de modelos más. Estos Transformers, aunque está acotado esto desde 2020 en adelante, existen desde 2017. ¿Pero por qué en 2020? Pues porque en 2020 es cuando sale GPT-2, GPT-3 y se empieza a demostrar una cosa muy bonita en el mundo del Deep Learning. Y es que ya no hace falta entrenar a estas redes neuronales para una única tarea, sino que podemos introducir este concepto de modelo fundacional. ¿Vale? Un modelo fundacional que es, pues, como GPT-3. Tú tienes un modelo, lo entrenas ya no con aprendizaje supervisado, sino con aprendizaje autosupervisado, que esto ya se vuelve más interesante, donde tú ya no tienes que estar configurando un dataset de datos de entrada, datos de salida, sino que puedes buscar estrategias más inteligentes. Por ejemplo, tú puedes irte, coger todas las frases de internet, todo el texto, coges una secuencia de palabras y la última palabra la quitas. Bueno, pues ya tienes un dataset que estás montando sintéticamente, donde para todas estas palabras el output es la siguiente palabra. Con una estrategia de este tipo puedes entrenar a GPT-3 con un Transformer. Y esto mola mucho porque pensad que esta estrategia te permite, pues, lo que digo, ¿no? Coger dataset masivo de internet y entrenar con muchos, muchos más datos. Esta es la revolución que estamos viviendo ahora. Y también tenemos los modelos de difusión, que en la parte de generación de contenido, vamos a estar hablando de ello también, son lo que sustituyen a las redes generativas adversarias. Los modelos de difusión aparecen... El paper es de 2016, pero, bueno, empieza a funcionar en 2020 y de repente sustituyen, cambian por completo la noción de redes generativas por otra cosa que parece que funciona mejor. Este es el punto en el que estamos ahora. El Deep Learning 2.0 para mí es la etapa donde toda esta tecnología empieza a funcionar. Y que esto empiece a funcionar nos empieza a dar un montón de herramientas y buenas noticias. Aquí la empresa que identifico como protagonista de esta revolución es OpenAI, que ya creo que es una empresa que ha trascendido al mainstream y ya hasta en las noticias puedes escuchar que hablen de OpenAI. Y tiene que ver con esto, ¿no? Lo hemos comentado. ChatGPT, BingChat. ¿Habéis utilizado BingChat también? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar usando Bing en 2023, no? O sea, cuando digan la frase de la IA lo va a cambiar todo y piensen que eso es hype y tal, ¿hola? O sea, esto ha sido una locura, es una revolución. Yo creo que antes de esto, la otra cosa que identificaría es toda la parte generativa de Stable Diffusion, que también se hizo muy mainstream en el tema de montarte tu avatar, gente yendo a Google Collab, entrenando con su cara. Eso creo que también fue muy icónico, bastante mainstream. Pero lo de ChatGPT fue una locura. Ya sabéis que es de las aplicaciones que alcanzó el millón de usuarios en una semana, que es como, bueno, tú ves el gráfico y dices, madre mía. Y es tan loco que me pasó. Mi padre en un viaje que se iba a ir a Tailandia, mi padre no habla inglés, llega aquí a Madrid y me dice, bueno, me voy a ir a Tailandia, tal, me he preparado, me he descargado el Google Translate y mira, tengo esta aplicación que me cuenta cosas. Y lo veo y es ChatGPT y yo, no, loco, ¿a dónde vas? En Tailandia perdido preguntándole cosas a ChatGPT que sabemos que se inventa cosas, ¿no? Bueno, pues mi padre, que no tiene ni idea de esto, ni ve mi canal, pues ahí estaba. Esta es la revolución que está ocurriendo ahora. ChatGPT creo que nos ha puesto en la mano una tecnología que demuestra mucho y demuestra mucho de lo que va a cambiar y de lo que ya vosotros podéis empezar a utilizar para transformar todo nuestro ecosistema de herramientas. El futuro que se viene es este, ¿vale? O sea, nosotros a los Joaquín Fénix mirando a la pantalla y hablando con la tostadora. ¿Vale? Los asistentes se van a volver súper, súper mainstream. De repente esto se ha convertido en una película de ciencia ficción. Yo no sé si hemos normalizado ya que un ordenador nos hable de forma elocuente y que nos cuente ideas que son sugerentes y que pueden ser hasta inteligentes en muchos casos, que nos puedan ayudar, que nos puedan programar, pero es en el punto en el que estamos. ¿Vale? Vamos a tener asistentes por todos lados. Y si ya la revolución de por sí fue que OpenAI, por ejemplo, sacara esta herramienta y la pusiera a disposición de todos nosotros para que pudiéramos tocarla, para que pudiéramos romperla, para hacer el jailbreak, para que se enamorara de ti, para hacer un montón de experimentos locos, luego la siguiente derivada fue que Microsoft hiciera esta integración tan bestial en sus productos. Esta semana incluso han metido a Bing Chat en la barra de Windows, en la última actualización. O sea, hasta ese punto está llegando a la tecnología más mainstream todo esto. Se han roto los diques de contención, los muros de contención de la inteligencia. Ahora mismo, esta semana ha ocurrido esto, yo estoy nervioso porque veo el tsunami llegar y veo cada día saliendo nuevas herramientas y vosotros, si sois desarrolladores, tenéis que estar también nerviosos, porque esto es lo que vosotros tenéis que estar cacharreando ahora. Se ha abierto el acceso a la API de ChatGPT. Ahora cualquiera de vosotros podéis empezar a jugar con estos modelos de OpenAI y a montar vuestras versiones, a montar vuestras herramientas, a potenciar todo lo que hasta ahora era el software 1.0, convertirlo a software 2.0. Esta llegada de ChatGPT y además de Whisper, que es otra tecnología que me encanta, vino además con una sorpresa. OpenAI saca esta semana el acceso a la API y nos cuenta dos cosas. La primera, ChatGPT, que pensemos es un modelo GPT-3, un modelo del lenguaje que está pensado para una gran variedad de tareas, pero entrenado para hacer diálogos, para que tú puedas hablar con él y conversar de forma natural. Esa supuestamente es la única tarea de ChatGPT. Bueno, pues OpenAI nos dice, hemos estado investigando y parece que ChatGPT funciona mejor que GPT-3 para muchas tareas. O sea, no solo para diálogos, si a lo mejor lo usas como un clasificador de sentimiento, funciona guay. Entonces ya te está dando una pista de, vale, pues tenemos una nueva versión de GPT-3 que podemos empezar a meter en nuestras herramientas. Pero más interesante, desde diciembre, tres meses, desde que sacamos el acceso a la herramienta hasta ahora, hemos optimizado tanto este bicho que ahora cuesta un 90% menos. O sea, ahora cuesta una décima parte de lo que nos costaba internamente hacer la inferencia del modelo. O lo que viene a ser lo mismo. Como cuesta 10 veces más barato que GPT-3. Esto es una locura. Esto es una locura. O sea, este tuit lo recogía muy bien. Decía, muy guay ver cómo el coste marginal de la inteligencia esta semana se ha visto reducido en un orden de magnitud. De repente hacer una aplicación inteligente que se potencie con todo esto se ha abaratado enormemente. Y esto vosotros lo tenéis que estar recibiendo como agua caída del cielo y tenéis que empezar a integrarlo en vuestras herramientas, como digo. Porque ya está pasando. Yo no sé si Notion lo utilizáis, pero Notion AI es el concepto de Notion sumándose a la ola de ChatGPT. Y es quizás la primera prueba de concepto que se ha aprovechado de la API de OpenAI incluso antes de que estuviera abierta. Yo no lo sabía hasta que lo publicaron, pero Notion funciona usando ChatGPT. Y es una muy buena integración de su herramienta. No sé si lo habéis probado, esta versión de la parte de IA, pero es brutal. O sea, clicas espacio dos veces, te sale la barra. Oye, para estos valid points hazme un texto largo, ¿no? Y pa, 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 te lo haces. Oye, escribe este texto mejor. Oye, hazme un resumen. Oye, cambia esto. Esto es brutal. Esto es brutal. Y esto nos está llevando a tiempos modernos. O sea, una nueva revolución industrial. Y había una reflexión que vi en Twitter que me gustó mucho de cómo esto se puede comparar con cómo hace 100 años, cuando tú querías obtener un bien, un producto, este producto era muy artesano, ¿no? Si tú querías una silla, pues tenías que tener un carpintero que te lo hiciera manualmente. Y ese era el cuello de botella a la hora de producir. La llegada a la industrialización, la fabricación en serie, la manufactura, lo que hizo fue estandarizar muchos de estos procesos y hacer cadenas de montajes que permitían producir en masa todos estos productos. Ese fue el cambio en la parte productiva de cómo se producen los bienes. Ahora estamos viviendo lo mismo, pero en la parte de servicio, donde el cuello de botella eran todas las tareas cognitivas. Yo, por ejemplo, si quiero automatizar mi canal de YouTube, pues un cuello de botella sería, necesito a alguien que me haga descripciones de vídeos, que me haga la portada, que me haga el título, el SEO. Ahora todo esto lo puedo automatizar si quiero. Temas como estar en una reunión, sacar todos los requisitos de una reunión, poder hacer búsquedas semánticas sobre lo que ha dicho tal cliente hace una semana, poder hacer resúmenes, poder responder correos automáticamente, que es la hostia. O sea, todo esto son cosas que podemos empezar a estandarizar y que es solo el comienzo. Estamos rascando solo lo obvio de lo que estas herramientas pueden hacer. Eso es lo obvio. Vamos a ver un poco cómo va a evolucionar. Este gráfico de aquí. Este gráfico de aquí dice mucho. Y dice mucho, pero no es riguroso. Dice mucho sobre el hype. Estamos viviendo un momento donde estamos todos hinchados de emoción, esperando el siguiente gran avance. Todos tenemos en la cabeza cómo va a seguir evolucionando esto, hasta el punto de que se viralizan gráficos como este, donde la gente se flipa y habla de un futuro GPT-4, siguiendo la escala GPT-2, GPT-3, GPT-4, donde este modelo del lenguaje llegue y sea la hostia de grande, sea súper potente, porque es lo que pasó. Estamos haciendo como una regresión lineal de lo que fue GPT-2 a GPT-3, que fue un modelo que evolucionó de golpe, amplió el número de parámetros y se hizo mucho más potente. Pues la gente espera que lleguemos a un modelo de trillions, de un billón de parámetros. Esto no va a pasar. GPT-4 no creo que vaya a ser un modelo, evidentemente, tan grande. Ni siquiera creo que sea súper, súper grande. Creo que va a ser un modelo quizás el doble, el triple de GPT-3, pero con los avances que se han vivido en el último año, que un modelo triplique en su tamaño, significa que a lo mejor su potencia se va a un por 10, a un por 20. Va a ser un modelo bastante impresionante. Y de hecho, sospecho que Bing Chat a día de hoy está utilizando en parte lo que iba a ser un modelo GPT-4, que seguramente van a seguir mejorando. Pero bueno, GPT-4. ¿Qué podemos esperar de un modelo que sea más potente que GPT-3? Pues os lo cuento rápido. Más potencia. ¿Qué significa más potencia? Más inteligencia. Para eso tenemos una comparación muy guay, que es un modelo que Google no sacó, porque Google ya no saca cosas. Un modelo que Google se reservó para sí mismo, pero que era una publicación científica de un modelo de lenguaje llamado Palm. Palm tenía, si no recuerdo mal, 530 mil millones de parámetros, que es el triple de GPT-3. Es un modelo que triplica el tamaño de GPT-3. Y cuando tú aumentas ese tamaño, emerge nueva inteligencia, emergen formas más inteligentes de razonar y procesar con el texto. Entonces, en ese paper hay una adivinanza que me encanta preguntaros, y os voy a preguntar, que dice así. Imaginad que yo os pongo como input en vuestras cabezas. Michael está en un famoso museo de Francia, viendo uno de sus cuadros más famosos. Sin embargo, el artista que hizo ese cuadro le hace recordar a Michael cuáles eran sus dibujos animados favoritos de la infancia. ¿Cuál era el país de origen de aquella cosa que el personaje de aquellos dibujos sostenía en la mano? Respuesta, 1, 2, 3. Estáis pensando todavía, ¿eh? Estáis leyendo todavía el input. La IA ya lo sabe. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a gritar un...? Japón. ¿Japón? ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? ¿Italia? Vale, ¿quién ha dicho Japón? ¿Te lo sabes? Correcto, ahí está. Tú le das este input a la IA. A GPT-3 todavía no lo hace. GPT-4 no sé si lo hará. Pero la respuesta que te daba Palm era la siguiente. El cuadro más famoso en el Louvre, que es el Museo Famoso de Francia, es la Mona Lisa. El artista que pintó la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es también el personaje principal de las tortugas ninja. Las tortugas ninja son de Italia. O sea, Leonardo da Vinci es de Italia. Eso no importa. Leonardo da Vinci en las tortugas ninja normalmente llevaba una katana. El país de origen de la katana es Japón. ¡Guau! ¿Vale? Este es lo que se llama una cadena de razonamiento y es una cosa en la que estos modelos sobresalen. Y esto mola porque es una adivinanza muy tonta, pero si lo trasladamos, por ejemplo, a un ámbito científico, pues empieza a molar, ¿no? Coger un enorme corpus de papers científicos y decir, oye, piensa, ¿vale? Empieza a cruzar datos aquí, a razonar este dataset y empieza a darnos insights que a lo mejor a nosotros, que nos quedamos atascados en el input, pues tú nos puedes dar un resultado que puede ser interesante. Eso es lo que más potencia podría significar con modelos como GPT-4 cuando lleguen. Modelos más capaces. Otra de las características que está sucediendo con esta revolución del Deep Learning 2.0 es lo que se llama multimodalidad. La multimodalidad es cuando tú entrenas a la IA no solo con una única fuente de datos, un modo de datos, pues solo texto o solo imágenes o solo audio, sino que combinas estas diferentes fuentes de datos. Y cuando tú esto lo haces, te acabas llegando a modelos que aprenden inteligentemente a combinar estas fuentes de datos y hacer, bueno, tareas más inteligentes y más interesantes. Una de ellas, que está ocurriendo en esta última época, son los Vision Language Models, modelos de visión y lenguaje que combinan la parte de chat GPT, de GPT-3, de poder conversar, la parte chatbot, pero también modelos que son capaces de ver una imagen y dialogar sobre ella. Sobre esto ya han salido unos cuantos modelos, y aquí hay un par de ejemplos, ¿no? Imagina hablar con chat GPT, te encuentras esa tela de araña y tú dices, ¿esto qué es chat GPT? Y te dice, esto es una red neuronal. Y yo pienso para mí, me estás quitando el trabajo, jodido. Y le preguntas, oye, ¿cuántas capas ocultas tiene esta red neuronal? Bueno, pues, quien sepa de redes neuronales sabrá que hay dos. El modelo te dice, dos capas ocultas. ¿Cuántas neuronas de salida tiene? Dos neuronas. Te lo responde, ¿vale? O le pasas una imagen de un meme, que hasta me encanta, y le preguntas, ¿qué gracioso de este meme? Y la IA te dice, el hámster está en el tobogán, y es gracioso porque el hámster es demasiado gordo que no cabe. Y tú le preguntas, ¿se está disfrutando el hámster? Y la IA te dice, no lo creo. ¿Cómo se siente el hámster? Y te dice, el hámster se siente frustrado. Que una IA pueda entender esto rompe por completo el concepto que teníamos de la IA hace cinco años. Tú hace cinco años tenías que entrenar a un modelo de visión para que aprendiera una serie de categorías, de clases, y ya está. Y esa es la etiqueta que te devolvía, perro, gato, conejo, punto. No te decía, ah, este meme no es gracioso porque ja, ja, ja. Esto es una locura. Y esto tiene que ver con este fenómeno de la multimodalidad. Esto lo vamos a ver con ChatGPT, con las próximas herramientas que salgan. Seguramente la que saque Google tendrá una de estas componentes, la multimodalidad. Y no solo va de imagen y texto, también puedes meter audio. Puedes meter datos tabulares. Puedes meter volúmenes en 3D. Puedes meter un montón de cosas y que la IA se vuelva cada vez más potente y más multimodal. De esto me interesa un ejemplo de un paper que salió justo esta semana de Microsoft donde mostraban un ejemplo de esto mismo, de multimodalidad. Pero donde mostraban esto, la interfaz de Windows. Entonces te dice, ¿qué hay en esta imagen? Dice, es un pantallazo de Windows 10 para apagar. Vale, me podría decir como reiniciar el ordenador. Y te dice, pues, clic aquí, clic aquí, clic aquí. Y esto mola. Porque nos da pistas de hacia dónde vamos a seguir avanzando. Yo visiono, y seguramente llegaremos a eso, un ChatGPT 2, 3, 4, que esté conectado con las interfaces de usuario. Esto es otra de las componentes que yo creo que vamos a acabar viendo, que son herramientas que estén más integradas con nuestro software, con nuestras aplicaciones, con nuestros sistemas operativos. Donde tú le puedas pedir cosas, por ejemplo, en el Photoshop, oye, recórtame esta imagen por la mitad y bla, bla, bla. Y que te haga la IA, clac, 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 clac. Y te haga la secuencia de instrucciones necesarias para controlar esa interfaz. Que intermedie por nosotros. Donde nosotros simplemente tendremos que hablar al ordenador. Eso es una pasada. Y cuando estas herramientas las conectas con otras herramientas, ChatGPT, por ejemplo, surgen herramientas mucho más potentes. Y es lo que creo que va a empezar a pasar desde esta semana que se ha abierto la API. Por ejemplo, ChatGPT, tú le dices dos matos y te dices cinco. Es tontísimo con las matemáticas. Es sorprendente que un ordenador haya conseguido antes saber hablar que saber sumar. Pero es así. Es así en este caso por cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Si quisiéramos, podríamos hacer que funcionara bien. ¿Qué pasa? Que en este caso, el señor Wolfram, de Wolfram Alpha, el que tiene un buscador donde esta herramienta te permite hacer cálculos muy buenos. Pues tú, por ejemplo, le dices, oye, ¿cuánto es la distancia entre Barcelona y Madrid? Y eso lo conecta con una base de datos, te hace el information retrieval, te analiza cuál es tu pregunta y te saca el dato correcto. Claro, si tú coges Wolfram Alpha para responder una pregunta, esa pregunta la añades como contexto a ChatGPT, de repente ChatGPT se potencia muchísimo. Porque estás añadiendo la información rigurosa sobre esos puntos en los que ChatGPT falla. Este es un ejemplo de cómo dos herramientas, que son muy potentes cada uno en su ámbito, conectándolas a través de la API, que cuánto tardas, nada, en hacer una herramienta de este tipo, se vuelve en algo mucho más potente. Seguramente el ChatGPT del futuro use la API de ChatGPT, pero no lo utilicemos en la página web de ChatGPT, lo usemos en la página web de otra gente que lo haya implementado. Y esto lo digo porque ya está pasando. O sea, ya hay una herramienta que hace esto, ¿no? Que tú, según lo que le preguntes, pues sabe picotear, sabe entender a qué herramienta tiene que acudir para darte la respuesta. Si tú le dices hi, pues te dice hi, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Si le dices, oye, ¿cuánto es la distancia entre Chicago y Tokio? Dice, vale, ¿qué herramienta necesito utilizar en este caso? Ah, Wolfram, perfecto, voy a Wolfram, saco el dato, lo añado como contexto. Vale, pues mira, te digo, la distancia entre Chicago y Tokio es tal, tal, tal. Con eso podemos potenciar, podemos elevar con las herramientas que ya tenemos a estos modelos del lenguaje. Y esto es una revolución. Cosas así ya se vieron hace un par de años. OpenAI mostró una demo súper interesante cuando sacó Codex. Codex es el cerebro de Copilot. Copilot, ¿quién utiliza aquí Copilot? Vale, perfecto. Sacaron una demo donde demostraban justamente esto, ¿no? Tu Copilot le puedes pasar, por ejemplo, una API entera y que se la aprenda a Codex, ¿no? Le puedes decir, mira, esta es la API de Microsoft, del Microsoft Word. Entonces tú podías hacer una cosa súper interesante como controlar el software con tu voz. Decirle, bueno, para este texto quiero que me colorees cada una de las líneas con diferentes colores. Y entonces el sistema entendía lo que tú le estabas pidiendo, sabía cómo tenía que acudir a esa API que acababa de aprender y sabía cómo ejecutar esas instrucciones para generarte la transformación que tú querías. Sería otro ejemplo de cómo podríamos controlar las interfaces, nuestras herramientas, a partir de dejar que estos modelos aprendan las APIs. El lenguaje permea, es como unos tentáculos que permiten acoplar, permiten conectar un montón de herramientas y eso es lo bonito que estamos viviendo ahora. Hemos hablado de Codex. Habéis levantado mucho la mano. ¿Cómo será el futuro de la programación? Yo no lo sé. Yo no me dedico a programar actualmente ya. Pero, bueno, simplemente creo que ahora es interesante que utilizamos estas herramientas y que tengamos un ojo puesto en que todo esto va a seguir potenciándose. No creo que el riesgo esté en que la IA nos vaya a quitar el trabajo. Va a reducir enormemente el número de tareas. Va a eliminar gran parte del proceso de codificar, de generar código. Y lo que va a hacer es que va a bajar la barrera de entrada para que mucha más gente se sume. Es decir, ahora que alguien con lenguaje natural, sin necesidad de aprender un lenguaje de programación, Python, JavaScript, lo que quieras, pueda generar código y que funcione, eso aumenta la oferta, ¿no? La cantidad de gente que se puede dedicar a esto. Es lo que va a pasar y yo creo que es interesante, ¿no? Estamos haciendo mucho más productivo nuestros procesos de trabajo. ¿Cómo evolucionará todo esto? No lo sé, pero creo que es interesante estar atentos con esta herramienta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que ha pasado en otros sectores. Hablemos de la otra revolución. IAS generativas de imágenes. Hemos hablado de que desde 2020 en adelante, los modelos de difusión empiezan a darnos mejoras, 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 en la parte de generación de contenido realista, donde antes estaba la GANs. La GANs, las redes generativas adversarias, en muy poquito tiempo consiguieron pasar de lo que tenemos ahí en 2014, una cara en baja resolución, muy mala calidad, hasta esa cara que vemos ahí en 2020. Esa es la evolución exponencial que se ha vivido. De pasar de una foto que, bueno, no estaba mal, en 2014 nos voló a todos la cabeza, a una cara que tú no podrías saber si es real o es falsa. Y eso es 2020, pero en realidad el punto en el que estamos ahora es este. ¿Vale? Esta foto no es una foto que yo me haya sacado, es una foto que la IA ha generado de mi cara. Y esto es impresionante. Lo que ha pasado de 2020 a 2022 es que con la llegada de los modelos de difusión no solo hemos aprendido a generar mejor contenido, sino que hemos aprendido a controlar, a domar a estos modelos generativos. Generación sin control no hay diversión. ¿Vale? Es la frase. ¿Cómo lo hemos aprendido a controlar? Bueno, Dalí 2, con esta idea de multimodalidad, de conectar imágenes y conectar texto, nos demostró que podíamos entrenar modelos de difusión para que en base a un texto, a un prompt, le llamamos ahora, podamos generar contenido que responda a ese input. De Dalí 1 a Dalí 2 vimos un salto cualitativo enorme. ¿Por qué? Por la introducción de estos modelos de difusión. Y entonces vimos un salto donde de repente, coño, hay imágenes que podrían ser, perdónenme gente que se dedica a las artes visuales, pero una imagen que podría estar hecha por un humano. ¿Vale? En abril del año pasado se abre la caja de Pandora y desde ese momento la cosa no para de acelerarse. Abril de 2022, no hace ni un año, llega Dalí 2 y nos llega con herramientas como esta. Empiezan a aparecer herramientas mágicas donde tú puedes coger un cuadro y ampliar sus bordes. ¿Vale? Puedes hacer lo que se llaman in-paintings, out-paintings, puedes permitir que la IA complete parte de la imagen y darte algo que sea coherente con lo que le has dado. Aparece MidJourney, ¿vale? Todas estas imágenes están generadas con inteligencia artificial. Es impresionante la calidad que se consigue. Y MidJourney, pues de nuevo, nos da herramientas mágicas. Esta herramienta, no sé si la conocéis, es el comando Blend de MidJourney, es una de mis cosas favoritas que hay ahí dentro. Y es que tú le puedes coger, darle una imagen, puedes coger, darle otra imagen y decirle a la IA, imagínate lo que sería la fusión de estas dos ideas. ¿Vale? Esto es magia. Para mí, que un software pueda hacer esto es magia. Podemos coger, por ejemplo, un pixel art, podemos coger una ilustración como esta y dejar que la IA, pues imagine, cómo sería la fusión de ambos conceptos. Puedes coger un fotograma de una película como esta, otra como esta, y sacarte a Batman de AliExpress. ¿Vale? ¿Y esta es para disfrute de todos vosotros? ¿Vale? Nunca pensé que me fueran a aplaudir esto, la verdad, pero bueno, cosas más raras han visto. Esto es una locura. O sea, lo que está pasando en el último año, la parte de generación de contenido, no tiene sentido. Y de nuevo es una revolución que está... Es un tsunami. Es algo que está llegando y está barriendo para bien y para mal. O sea, no olvidemos todos los debates éticos, todas las consecuencias que está teniendo, la problemática para artistas, cómo están entrenados estos datasets. No nos olvidemos de todo eso, que es toda la parte negativa, pero es un tsunami que es imparable. Esto no hay quien lo pare, ni siquiera a nivel legal, por mucho que ahora salgan cosas. Porque muchos de estos modelos, además, se han hecho open source. Y se han hecho open source, yo creo que utilizando ciertas malas prácticas, sin haberlo consensuado antes, han puesto modelos que ya han roto por completo el modelo de negocio de muchas personas y están puestos públicamente y eso ya no se puede deshacer. Llega Stable Diffusion en agosto de 2022, que es una versión como Dali 2, como Mid Journey, pero open source. Y que sea open source permite que todos vosotros podáis jugar con él, podáis construir sobre él, podáis avanzar y progresar conjuntamente con este modelo. Y vemos herramientas de nuevo también súper interesantes. Pues una cosa que me gusta mucho de Stable Diffusion fue la idea del image to image. Tú subes una imagen y esa imagen la puedes utilizar para condicionar el resultado de salida. Generación sin control de diversión, pues este sería un ejemplo. Con image to image, pues si eres nivel paint, puedes hacer cosas muy espectaculares en segundos. Puedes hacer cosas espectaculares en segundos. ¿Vale? Y esto no para. O sea, estas semanas, estas dos últimas tres semanas, la nueva revolución dentro del ecosistema de Stable Diffusion, lo vuelvo a repetir, generación sin control, es una red que se llama Control Net. Es una técnica que permite acoplar a Stable Diffusion a otro modelo y que lo controle, que le pueda agregar otros nuevos tipos de input. Por ejemplo, quiero controlar a Stable Diffusion con mapas de profundidad. Yo cojo en un escenario 3D, hago un modelo sencillo y con ese mapa de profundidad genero una silueta. Esa silueta la puedo utilizar para condicionar un montón de imágenes nuevas. Puedo coger, por ejemplo, la pose de una persona, extraer el esqueleto y de ese esqueleto puedo sacar imágenes con Stable Diffusion. Puedes utilizar normales, puedes utilizar garabatos, puedes utilizar un montón de inputs diferentes para condicionar ese resultado. Y eso nos está dando herramientas como esta. Con Magic Poser tú te puedes hacer la pose de una chica así como apoyada y esto con Stable Diffusion se convierte en esto. ¡Bum! O en esto. O en esto. O en esto. ¿Vale? ¡Pum! O sea, es que no tiene sentido. Yo veo estas imágenes hace un año y me dicen, esto lo ha hecho una ella. Digo, ni de coña. Esto es imposible. Y, sin embargo, aquí está. Esto rompe por completo un montón de sectores y son herramientas muy potentes que ahora tenemos todos disponibles y gratis. Porque con Google Collab lo podéis hacer. ¿Qué más herramientas de control hemos obtenido? Bueno, esto es hasta para aplaudirlo. Ya podemos hacer manos. ¡Wee! ¿Vale? Con el Control Net, claro, tú puedes tener la pose del esqueleto de un personaje, pero también le puedes meter el mapa de segmentación de las manos. Con lo cual ya se arregla el problema que tiene Stable Diffusion con el tema de los dedos. Más control. ¿Cómo hemos ganado más control en los últimos meses? Con técnicas como Dreambooth, que ahora ha pasado a ser otra técnica que se llama Lora, pero que lo que te permite es coger un par de imágenes tuyas, cinco o diez imágenes, y entrenar a la guía para que aprenda el concepto de ti. Con eso tú puedes coger ahora y decir, quiero, por ejemplo, a mi perro, al estilo de Van Gogh, al estilo de Michelangelo, al estilo de Rembrandt, y te lo hace. Esto, pues, de nuevo tiene un montón de usos. Aquí vais a ver un... Yo como un busto de metal, yo como estilo steampunk, en el viaje de Chihiro, esto está guay, en Matrix, joder, es que salgo bien y todo, como un muñeco de goma espuma, otra estatua de bronce, tallado en madera, portada del GTA. Este soy yo en casa dándole a la IA todo el rato, en plan, jo, qué guapo, qué guapo. Qué pasada. ¿Vale? Y claro, este es Elon Musk, este no soy yo. Si combinamos las dos últimas técnicas que os he enseñado, Dreambooth, tengo un modelo entrenado con mi Ghetto y tengo una IA que me permite controlar con otras imágenes, pues, por ejemplo, puedo coger esta imagen y pum, me hago esto, ¿no? Foto para el LinkedIn. Me cojo el Funko Pop y digo, ¿cómo ver a la IA esta imagen? Y me dice, pues, mira, ya tienes merch para el canal, ¿no? Y ya de antemano pido perdón por la siguiente. Ah, no, la hemos perdido. ¿Vale? ¿Vale? Esto podéis jugar vosotros con este tipo de tecnología. ¿Qué más? Yo todo esto, ¿cómo lo conectaría? Pues, hay una tecnología que me encanta, que existe desde 2020, que se llama NERF. NERF lo que te permite es coger un montón de imágenes, imágenes en 2D, y hacer una especie de fotogrametría, pero mucho más interesante. Esta fotogrametría te da un escenario donde puedes mover la cámara libremente con una calidad superior, porque ahí, por ejemplo, todo el tema de iluminación, pues, no es estático, sino que depende de tu visión. Es como si estuvieras viendo esa escena en real. Es ciencia ficción, parece ciencia ficción, pero lo podéis utilizar, y ahora quien tenga un sistema operativo IOS, está la aplicación de Luma AI, que son los primeros que han integrado esto en una aplicación, y lo podéis utilizar, y es impresionante. Entonces, ¿cómo ambiciono yo el futuro de la generación de contenido? Pues, contra, si yo tengo una serie de imágenes, con esto puedo diseñar un escenario virtual. En ese escenario virtual puedo meter personajes tridimensionales donde puedo ajustar la pose, donde puedo ajustar el esqueleto, donde eso lo puedo pasar a un Stable Diffusion que lo renderice y genere algo súper realista. Estamos entrando en un punto donde estas herramientas nos van a permitir generar ficciones, generar productos audiovisuales mucho más potentes en muy poco tiempo. Al igual que la tecnología ha permitido que lo que antes hacía un gran medio de comunicación, ahora lo pueden hacer youtubers, streamers en casa, creo que esto va a bajar la barrera de entrada para que muchos de vosotros podáis armar vuestro propio videojuego, podáis armar vuestras propias películas. Creo que vamos a vivir un periodo muy bonito y donde va a haber un montón de contenido potenciado por estas inteligencias artificiales. ¿Qué más? Video, estoy hablando de video, generación de video. Runway es una empresa que está haciendo unas cosas espectaculares con video. Esto es un film real de una persona caminando por la calle y le dijo, quiero que me lo hagas al estilo, pues esto, como si estuviera hecho con lana y de repente te hace un output como este. Google tiene un proyecto súper interesante que se llama Dreamix, que es esta idea de el image to image, pero llevado a video, video to video, donde tú puedes coger un video de entrada y decirle, quiero que sea la mano de un robot escribiendo en un papel. Boom, te lo hace. Hay un montón de ejemplos más que podéis ver. Los modelos de generación de imágenes van a seguir potenciándose. Cada vez van a ser más potentes, visualmente más reales, y van a ser texto bien, que eso es otra de las grandes limitaciones que todavía no tienen. Este es un modelo que próximamente llegará, que será también open source, supuestamente. Este se llama Deep Floyd y viene de la misma gente de Stable Diffusion. Esto va a subir de nuevo la calidad de lo que se puede hacer. Generación de 3D. También vamos a llegar a esto. Fijaos que todo esto, toda esta revolución viene y son herramientas que tenéis a vuestro alcance y que es el tsunami que está llegando con el que podéis empezar a construir cosas solo gracias a la llegada de un concepto como son los modelos de difusión. Y estos modelos de difusión son muy interesantes porque no es que sean solo aplicables para imágenes. Lo podemos llevar, por ejemplo, a otros contextos. Un modelo de difusión lo que hace es coger una imagen o un conjunto de datos de imágenes o de cualquier dataset, lo va corrompiendo y luego lo que intenta es modelar el proceso inverso que ha corrompido esa imagen. Acabando con una IA que es capaz de generar contenido con el control que hemos visto de ese dataset. Esto lo estoy diciendo un poco así en abstracto porque quiero que nos lo llevemos a un dominio diferente. No quiero hablar de imágenes sino quiero hablar de por qué todo esto me parece muy bonito y muy interesante. Si lo que ha sucedido en el sector de las imágenes ha funcionado, tendría que funcionar en otro dominio de datos. Y vamos a pasar a un dominio de datos como el de las proteínas. Esto que estáis viendo aquí posiblemente sea una de las mayores revoluciones que vivamos en la próxima década si llega a funcionar bien y parece que está funcionando. Lo que estáis viendo, estas partículas que empiezan a acoplarse y a moverse, es un proceso de difusión donde se está recuperando la estructura o se está generando una estructura de una proteína tridimensional. Y esto además se está haciendo para acoplarse como a otro trozo de proteína. Aquí no soy biólogo ni conozco mucho el tema como para ser riguroso, pero bueno, por hacer la analogía es como que estamos haciendo una especie de impainting a esta proteína. Estamos buscando una proteína que se acople bien a esta proteína de aquí. Y esto es una revolución. Esto sí que es una revolución que puede llegar a nuestra vida y que puede impactar de forma muy positiva. Ya empezamos a ver ejemplos con AlphaFold 2 hace dos años. Este es un proyecto de DeepMind donde cogieron un problema muy bonito y fundamental de la biología estructural que es, quiero aprender a predecir cómo una secuencia de aminoácidos se pliega su estructura para generar una estructura 3D de una proteína. Y para el que no lo sepa, una proteína en nuestro cuerpo es una de las piezas fundamentales que hace que todo, todo, todo funcione. La estructura de una proteína y cómo esa estructura va variando y cómo interacciona en nuestro cuerpo es lo que hace que las cosas funcionen. Son como, a mí me parecen pequeños robots moleculares. Es una pasada. Si no conocéis el tema, investigad proteínas porque las proteínas molan mucho. Dicho esto, saber esta estructura tridimensional era un problema que en el campo de la biología, pues a lo mejor una proteína tenía ocupado un equipo de una universidad durante años y donde además se requerían técnicas como la cristalografía de rayos X, que es una técnica, pues, que es muy costosa, que requiere de millones de dólares. Esta gente con esta tecnología, con AlphaFold 2, usaron inteligencia artificial para hacer esta predicción y consiguieron resultados muy, muy buenos. No en todas las proteínas, no en todos los casos, pero lo suficiente como para hacer un avance científico brutal. Y además lo que hicieron fue coger todas las proteínas conocidas del cuerpo humano y cogieron y montaron una base de datos entera donde ahora tú en segundos puedes consultar esa estructura. Es decir, hemos pasado de tener la estructura en años y a un coste súper elevado a directamente poder hacerlo en segundos. Meta sube la apuesta y se lleva el concepto de modelo del lenguaje a esta idea de las proteínas y hace un entrenamiento con todas las proteínas que conoce y genera un modelo similar. Y esto lo que nos lleva es que esta idea de generar proteínas, de poder plegar, saber cuál es su estructura, este modelo AlphaFold próximamente se va a convertir en algo que vamos a inventarnos el nombre, AlphaBind. AlphaBind. Donde tú vas a tener una proteína y vas a poder decir, oye, ¿cuál es la proteína que se acopla, que enlaza muy bien con esta otra proteína? Y vas a tener un modelo de difusión que lo va a acoplar y lo va a poder hacer. Esto para mí va a ser uno de los ejemplos donde la inteligencia artificial va a causar el mayor impacto. Es una revolución científica y es lo que creo que va a abrir la puerta a mejoras en el ámbito de la ciencia. Para mí el nexo más importante de lo que puede estar por ocurrir es cuando la inteligencia artificial invada el mundo científico. Para mí eso es lo que será el Deep Learning 3.0 y con esto vamos a acabar aquí. El Deep Learning 3.0 no existe todavía. Existen todos estos conceptos que comento ahora, pero se está gestando. Está como en un periodo donde esta tecnología se va probando, se va trabajando, se va aplicando a diferentes problemas y da algunos resultados, pero todavía no hemos visto este golpe que hemos visto, por ejemplo, con ChatGPT, con GPT-3. Pero si esto funciona, esta será la verdadera inteligencia artificial desde mi punto de vista. Porque pensad que todo lo que hemos visto hasta ahora se basa en coger grandes corpus de datos de Internet y entrenar a modelos para que aprendan de esos datos. Es aprendizaje supervisado o autosupervisado. Aquí estamos hablando de aprendizaje reforzado. Que todavía está en discusión si es útil, no es útil, si funciona o no funciona. Por poner un ejemplo muy tonto, DeepMind, que para mí sería la empresa clave detrás de esta revolución si lo consiguen, es la que consiguió ganar al Go en 2014, 2015, al campeón del mundo de Go. También ha conseguido ganar al campeón del mundo de ajedrez. Y esto lo han conseguido entrenando un algoritmo desde cero que sin conocimiento humano, jugando solo consigo mismo de forma iterativa, ha conseguido elevar ese conocimiento de la nada hasta tener un sistema que puede ganar a campeones del mundo. ¿Vale? Esto para mí es la verdadera revolución de la inteligencia. Generar inteligencia de forma que evolucione sola en entornos de simulación o contra problemas reales. Esto por ahora está muy limitado. El aprendizaje reforzado, todo lo que está haciendo DeepMind, conceptos también que veremos como el embodiment, que llevar esta inteligencia artificial a robótica y que todo esto funcione, es para mí lo que va a definir el Deep Learning 3.0, se está trabajando en ello y me encantaría ver resultados reales sobre todo esto. Esta es la verdadera revolución que estamos viviendo ahora. La inteligencia artificial es un tsunami y como toda ola que venga podemos intentar surfearla, nos pegaremos una hostia seguramente, podemos agacharnos e intentar pasarla por debajo, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es evitarla, ¿vale? Yo aquí os recomiendo que estéis atentos con todo lo que está sucediendo ahora y que sea como sea esta revolución pues que la vivamos todos, la disfrutemos todos y podamos compartirla en foros como estos y que podamos comentar toda la revolución que se viene. Gracias. Muy bien, Carlos. Tengo que decir que no me he quedado más tranquilo con tu charla. Pero qué guapo salías en la foto, ¿eh? Joder, la del mono, ¿eh? Me la he descargado. Es la que usas en Tinder. No, bueno. En fin, pues alguna preguntita para Carlos. Me imagino que un millón, ¿no? A ver. Varias, varias. Por aquí hay uno, mira. Vamos por acá. Aquí, aquí, aquí. O mejor, conecta la inteligencia artificial y que le conteste. Bing chat. A ver, a ver. Hola, gracias por tu charla, ¿no? A mí me ha fascinado. El título de tu charla es Hablemos del futuro de la IA. En el futuro de la IA, a tu juicio, está Skynet. Sería la pregunta. A cuántos, si crees que está, a cuántos años está y qué necesitaría hoy, O sea, cuáles serían los siguientes grandes pasos para que Skynet, no es que la vaya a programar, pero que Skynet existiera. Gracias. Os voy a hacer una confesión y es que no he visto Terminator. Pero Skynet para mí ya vive en mis comentarios de YouTube desde que abrí el canal. Todo el mundo es como, regresión lineal, ah, Skynet. Es como, a ver, un poco exagerado. Entiendo que Skynet es el concepto de robot con conciencia, que además dice, joder, ahora que tengo conciencia me voy a cargar a los humanos, que está perfecto. Estamos muy lejos. Piensa que todo lo que estamos viviendo ahora es un crecimiento exponencial de cómo en nuestras máquinas permitimos que los algoritmos aprendan a ser más inteligentes. Que de un crecimiento a la inteligencia eso emerja la conciencia es que no lo sabemos. O sea, no te puedo decir ni si ni no porque a nivel biológico no sabemos ni siquiera definir bien qué es la conciencia de dónde emerge, si es un fenómeno emergente o si es otra cosa. No lo sabemos. A mí lo que me preocupa de la inteligencia artificial es quizás que estos sistemas que sí parece que cada vez se van mimetizando más con lo que somos nosotros, le demos tanta lo integremos en tantas herramientas y tantas cosas que sin ser conscientes pues tomen decisiones parecidas a como haría un humano y tenga, pues yo que sé, a ver, el que conecte chat GPT con el botón de la central nuclear mal hecho está, pero bueno, o sea, cosas más raras hemos visto. Esas son las cosas que me preocupan, que estos sistemas que todavía son tecnologías muy desconocidas, que sabemos que un Bing chat le puedes hacer un jailbreak y te lo puedes poner a decir burrada, pues empecemos a acoplarlas tan rápido por querer sumarnos a la ola de la revolución de la inteligencia artificial que luego nos encontremos con problemas que no hayamos planificado. Ese es el Skynet al que tengo miedo. Más preguntas, a ver, por aquí a la izquierda. Hay varias. Madre mía, está ahí la cosa. Bueno, aquí, claro, tenemos al ladito. Ahí. Necesitamos una inteligencia artificial que encienda los micros porque tienen una complejidad. Aquí. Hola, buenas, Carlos. Hola. Muchas gracias por la charla. Te quería preguntar ¿qué piensas del uso de inteligencia artificial para hacer trampa en competiciones como, por ejemplo, el App of Code o entrevistas de trabajo? ¿Qué piensas de eso? Yo no lo haría. Lo pienso, por ejemplo, esto me lo preguntaron con el tema de los deberes, ¿no? En las universidades y tal. Justo di una charla a mi universidad y en una entrevista me lo preguntaron. Y yo creo que está todo roto. Es decir, creo que el planteamiento está mal en el momento en el que no hemos hecho la pedagogía de hacer ver a un estudiante que los deberes son algo útil para él. Por ejemplo, parece que voy a hacer spam, pero hay una plataforma de cursos que se llama Brilliant, ¿no? Que a mí el valor que me aporta Brilliant y por el que pago un curso ahí es por los ejercicios y la parte didáctica en la que yo aprendo. No tiene sentido que yo diga ah, voy a usar la IA para resolver estos ejercicios porque me estoy pegando un disparo al pie, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hemos creado un sistema educativo en el que los alumnos se sienten que están hasta arriba de deberes como para decir, hostia, voy a usar para resolver mis prácticas a ChatGPT? Bueno, es un poco, creo que la pregunta no es si la IA hace bien o hace mal, creo que la pregunta tiene un trasfondo más profundo. Dicho esto, que un alumno empiece a utilizar Copilot o ChatGPT para muchas de estas cosas no me parece problemático porque va a ser la herramienta que use a nivel laboral en el futuro. Es importante conocer los fundamentos si desde programación 1 estás usando ChatGPT cuando ChatGPT en programación 4 te meta una burrada tú vas a decir, ostras, ¿qué pasa aquí? Eso es un problema, pero de nuevo, hay que hacer la pedagogía con el alumno de explicarle por qué, qué parte le viene útil y cuál parte no le viene útil. Y eso es lo interesante. Entonces, no creo que sea hacer trampas, creo que es replantarnos muchas de las cosas que tenemos ahora. Muchas gracias. Nada. Muy bien, otra, bueno, hay varias, hay poquito tiempo, venga, ahí está el chico. Buenas, lo primero, teniendo en cuenta lo que has dicho que es una realidad que para los desarrolladores ahora mismo te ayuda a aumentar un mogollón la eficiencia, la productividad, en el estado que está actualmente ChatGPT podría ayudar a la hora de contemplar diferentes soluciones o alternativas a una solución y podría suponer una ventaja competitiva a las empresas a la hora de poder discutir una solución y poder ofrecer la mejor solución al mercado o todavía está un poco lejos a la hora de tener esas discusiones. Gracias. ¿Te refieres a diferentes tecnologías? Por ejemplo, ¿qué framework utilizo aquí o acá? No, a la hora de contemplar tengo un problema, quiero proponer una solución, poder discutir con él, contemplar diferentes soluciones y que te ofrezca una solución que realmente sea buena y que tú no hayas podido contemplar o que tu equipo no contemple. Creo que todavía está bastante inmaduro. Alguien lo decía ayer que ChatGPT es un poco como esa persona que conoces y empiezas a hablar con ella y te parece súper interesante y tal hasta que hablas de un tema del que tú controlas y dices, hostia, que aquí se está inventando la mayor parte, ¿no? Creo que no está lo suficientemente maduro pero si tú tienes el expertise suficiente para saber ser crítico con lo que te devuelve y saber discriminar, hostia, esta es una buena idea y esto aquí se lo ha inventado, creo que sí puede aportar un poco. Pero pensad todavía que ChatGPT está en su primera versión. Es algo muy primigenio. Entonces va a seguir evolucionando y sí podemos aspirar a que estas herramientas lleguen. Que te puedan ofrecer a mí, por ejemplo, programando tonterías que es lo que programo yo para optimizar mis procesos de trabajo, a mí ChatGPT me ha dado conocimiento de librerías que yo no conocía. ¿Por qué? Porque se aprovecha de esta fuente de conocimiento sobre la que está entrenada que sabe que a lo mejor esta librería para hacer una transcripción de descargarme el audio de YouTube pues es la óptima. Entonces yo desde mi conocimiento de programación puedo verlo y decir mira, me es útil. Es una respuesta útil y la puedo integrar. Pero a día de hoy todavía creo que hay que tener una supervisión humana muy cercana a lo que te devuelve. Vamos con la última pregunta. Tenemos una chica por aquí que es un poquito más ahí que es que estaba es que a mí no me ven. ¿Ves cómo te hemos visto? ¿Estamos pendientes? Hola, una pregunta con respecto a los errores de los modelos de inteligencia artificial la degradación porque se van entre comillas degradando en el tiempo ¿cómo las nuevas tecnologías pueden evitar esa degradación para dar malas estimaciones y en el fondo dar malas respuestas? ¿A qué te refieres con degradación? Por ejemplo un modelo de riesgo se degrada porque la base de datos de los segmentos de los clientes va cambiando y hay ciertos errores que andan haciendo predicciones incorrectas. ¿Cómo se puede ir evitando ese tipo de degradación? Pues no sé yo te diría que con reentrenamiento si el modelo que tú tienes estructuralmente ya no responde a la realidad a la que estás intentando modelar pues volvería a hacer reentrenamientos con los datos actuales pero es que no sé si va por ahí la pregunta que... Sí, es eso porque hoy día como que tiene ese handicap entre comillas en los modelos de estimación de scoring y este tipo de cosas y quería saber si había algo... Muchas de las carencias por hacer la analogía con lo que hemos hablado de ChatGPT muchas de las carencias que tienen los sistemas de Deep Learning a día de hoy es que no tienen el online training tú lo entrenas en un punto del tiempo y lo hemos visto todos ChatGPT tengo conocimiento hasta fin de año de 2021 pero solo va a poder hablar de ese conocimiento que hace OpenAI lo va refrescando va haciendo como diferentes checkpoints en el tiempo agregando cada vez más datos lo interesante en un futuro es que haya este aprendizaje online que lo agregaría a este marco del Deep Learning 3.0 porque es muy interesante y es un aspecto muy también de nuestra propia inteligencia nosotros estamos todo el rato aprendiendo aprendiendo y haciendo inferencia en tiempo real vivimos en online entonces yo creo que eso es lo que va a pasar y si te lo llevas al caso más concreto pues sería lo mismo reentrenar al marco de tiempo donde donde quieres modelar vale gracias muchas gracias un aplauso para Carlos pues nada vamos a tener un break hay que descansar un poquito hay que ir pensando lo que hemos aprendido es hora del café once y media aquí empezamos 30 minutitos vale no se dejen las pertenencias no se olviden nada vayan poniendo sus tweets y nos vemos aquí en media hora para hackear los sentidos los sentidos y tuiteen una foto bonita y tuiteen una foto